Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más aquí a su canal de Comunidad Forgo Academy Hoy les voy a mostrar como en este tablero ustedes pueden agregar un filtro y no una segmentación para ver por categorías los productos No siempre la mejor alternativa es agregar una segmentación y te voy a mostrar hoy por qué Pero antes de eso, que tal si vas aquí abajo y presionas en el botón de suscribirte para que cada vez que tenemos contenido nuevo en nuestro canal lo puedas ver Listo, así que vamos a iniciar Mira por acá, nosotros tenemos este dashboard donde estamos viendo la información por ciudad y por producto Pero dentro de nuestra categoría, dentro de nuestra data, tenemos acá lo que es el producto Pero cada uno de estos productos están dentro de una categoría Entonces si yo quiero ver dentro del dashboard la categoría, vamos a agregar una segmentación Mira, vamos a ir acá, donde estamos creando nuestras bases de datos Hemos transformado nuestras bases de datos en tablas dinámicas Vamos a hacer lo siguiente, voy a seleccionar cualquiera de estas tablas dinámicas Voy a venir acá, analizar, insertar segmentación de datos Y voy a agregar la que dice categoría y aceptar Imagina ahora, tenemos todo esto de categoría para agregarlo a nuestro dashboard Incluso agregando esta segmentación y colocándola en dos columnas Vamos a venir acá, puedes ver que tenemos ahora todas las categorías visibles Pero imagina agregar todo esto, ¿cierto? Toda esta segmentación dentro de nuestro qué? Dentro de nuestro dashboard Entonces si vamos acá al dashboard, dime dónde lo ubicarías Por lo cual en este caso voy a enseñarte cómo agregar el filtro de categoría Pero que también lo puedas utilizar y que este a su vez no ocupe mucho espacio Por lo cual, ejemplo, vamos a venir y ampliar aquí dentro de ciudad y producto para colocar un nuevo filtro Va a colocar acá, vamos a arrastrar un poquito acá y vamos a dejar únicamente este espacio Por lo cual podemos arrastrar esto un poquitico más acá ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir acá a nuestras bases Donde estamos convirtiendo nuestra base de datos en tablas dinámicas, ¿cierto? Entonces acá lo que vamos a hacer es agregar una nueva tabla dinámica Pero únicamente utilizando el filtro, en este caso de categoría Entonces selecciono cualquier tabla dinámica, la copio, la pego acá Y a esta no le vamos a agregar segmentación sino que vamos a retirar todo lo que tiene Y únicamente aquí en el área de filtros vamos a agregar la categoría ¿Listo? Entonces categoría la llevamos a filtros Entonces mira que acá únicamente esta tabla dinámica tiene esto No tiene absolutamente más nada Lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre Vamos a ir acá a opciones de tabla dinámica Mira que se llama tabla dinámica 8 Le vamos a colocar que esto se llama filtros categoría ¿Sí? Y le vamos a dar en aceptar ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Es necesario que tengas la segmentación de datos de categoría Y la tabla dinámica donde solo ocupas para colocar el filtro de categoría Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar ¿Sí? Y garantizar de que estas segmentaciones estén conectadas Con esta tabla dinámica Que sí, es una tabla dinámica que solo estamos ocupando la parte de filtros Entonces voy a decirle acá, clic derecho Conexiones de informe Y acá voy a garantizar que con esta segmentación Yo pueda mover todas las tablas dinámicas de mi dashboard Por lo cual voy a activar acá todo Y le voy a decir aceptar ¿Listo? Ahora, lo mismo voy a hacer acá en producto Estas segmentaciones que ya teníamos en nuestro informe Y voy a garantizar que pueda mover todas las tablas dinámicas Incluyendo esta nueva que colocamos que se llama filtros categoría Mírala ahí Lo mismo, vamos a garantizar que desde este filtro Esta segmentación de ciudad Se pueda también mover Vamos a... Ahí está, listo Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a ir acá Vamos a tomar control X Sí, esta nueva tabla dinámica Y simplemente la vamos a colocar acá Y fíjate que ahora la tenemos aquí ¿Qué pasa? Si yo dentro de esta... Vamos a correr incluso esta tabla dinámica acá Para que se vea un poco mejor dentro de nuestro informe Ahí lo tenemos Miren esta belleza Yo acá voy a hacer lo siguiente Fíjense en esto Fíjense en esto Voy a aplicar el filtro desde la categoría Y le voy a decir Ah, yo solo quiero ver accesorios Le voy a aceptar Y mira lo que pasa Me muestra únicamente los productos que pertenecen a esa categoría Ahora, voy a darle acá control Z Y lo que voy a hacer es en esta tabla dinámica Opciones de tabla dinámica Es decir, es que no se expanda ni contraiga ¿Cierto? Entonces le voy a decir acá Que no quiero ni que se autoajuste Y que mantenga el formato Ahí, que no se autoajuste Listo Entonces acá En producto Vamos a decirle En este caso Configuración de segmentación Es decir, ocultar elementos Para garantizar que cuando haga un filtro Se muestran únicamente los productos de esta categoría Entonces miren que ahora Si yo leo ya acá Que quiero ver solo accesorios Aceptar Miren que ahora me muestra solo los productos de accesorios Y no tengo que tener esta segmentación enorme Donde voy a mostrar solo las segmentaciones Y voy a tener todo ser listado No siempre es la mejor opción Entonces, ah, impresoras Miren que me muestra solo los impresoras Ah, monitores Aceptar Entonces me muestra solo los monitores Si le digo acá almacenamiento Entonces me muestra todo lo que tenga que ver con almacenamiento Y de esta manera Miren que tengo todas las categorías Y si las quiero volver a ver todas Le doy acá en aceptar Entonces de esta manera Yo puedo tener esto Y agregar mucho más valor A mi dashboard Sin tener que ocupar mucho espacio Y agregar más segmentaciones de datos Mira, si tú quieres aprender esto Y mucho más Aquí debajo yo te dejo un enlace Para que puedas ir a conocer Toda la información de nuestra escuela Por Go Academy Puedas aprender muchas más cosas Como estas que te acabo de enseñar En este dashboard Así que si tú quieres también seguir aprendiendo ¿Qué tal si te suscribes al canal? Y aquí a continuación Te voy a dejar una clase Para que sigas aprendiendo con nosotros Go Dominador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!